Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. El vídeo que os traigo hoy me hace muchísima ilusión porque llevo desde el año pasado queriendo hacerlo y como habéis visto en el título es un día comiendo como Shin Chan, es decir, que tanto el desayuno como la comida, merienda y cena van a ser comidas típicas que veíamos en nuestra querida serie de la infancia, Shin Chan, porque yo al menos la veía todas o casi todas las mañanas que me despertaba temprano y es que me encantaba esa serie. A tener en cuenta antes de empezar con el vídeo es que soy vegetariana, entonces muchas de las comidas no van a ser exactamente lo mismo que comía Shin Chan pero sí que van a ser como el análogo vegetariano, no sé si se entiende, de esas comidas. Bueno, ya lo iréis viendo y lo entenderéis mejor. Para hacer este vídeo me he vestido para la ocasión, me he puesto un kimono que me hizo mi madre para un disfraz del año pasado. Seguramente no sea ni japonés, pero mira, oriental. Y bueno, no digo nada más, no me enrollo porque las introducciones son un poco caca a veces. Así que nada, vamos a empezar con el desayuno que me muero de hambre ya. ¡Eh! Desayuno como Shin Chan. Buenos días. Por aquí tenemos nuestro delicioso desayuno japonés. Como podéis ver, lo he sacado de esta foto que encontré en Pinterest de Shin Chan. Bueno, apareció en varios capítulos que el desayuno de Shin Chan, pues no es el típico desayuno mediterráneo, obviamente. Es, pues, un desayuno japonés que básicamente consiste en un cuenquito de arroz hecho al estilo japonés. Os dejo abajo el link de cómo lo he hecho porque sé que a muchos de vosotros no os interesará esto y a otros sí. Entonces, a los que os interese, pues vais a ese link y ya aprendéis a hacerlo. Por aquí tenemos alubias azuquis, alubia roja, sopita de miso, que es básicamente un sobre del Mercadona que pone sopa de miso y lo he hecho vertiendo agua hirviendo sobre el contenido del sobre. Y por último, tortilla de harina de garbanzo, que para hacerla he mezclado tres cucharadas de harina de garbanzo con un cuarto de cucharadita de sal del Himalaya, un poquito de cúrcuma y he añadido agua hasta que quede como una textura adecuada para hacer una tortita. Yo he hecho la sartén con aceite caliente y punto. Como habéis visto en la foto, Shin Chan se comen dos huevos, pero ¿qué pasa? Que yo soy intolerante al huevo. ¿Cómo no? Me he comprado estos palillos para intentar comer con esto. Obviamente la sopa no, la sopa con una cuchara porque... Ah, no, se la toman así. Laura, ¿esto cómo se abre? Y ahora vamos a desayunar. Madre mía el hambre que tenía yo. Es que me desperté a las 8 y han pasado ya dos horas y media desde que me desperté y yo estoy acostumbrada a levantarme y desayunar enseguida. Por cierto, yo no sé cómo pueden desayunar esto así tan abundante y tan salado todo. Esto está muy bueno. O sea, no se me hace raro desayunar a lubias, no sé por qué. Bueno, sí, porque llevo dos horas despiertas. A lo mejor arroz con palillos, chaval. A ver. Es que me encanta. El arroz así pegajosito. Me lo pienso comer todo con palillos, ¿eh? Hombre, que sí. Vale. Esto podría desayunarlo. Vamos a ver la parte complicada. Que es la sopa de micho. Creo que no me gusta, pero bueno. Es que tiene como algas, chaval. Bueno. No, 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 no. Y la tortilla, ¿cómo me la cojo? Así y así. Mmm. Mmm. Oye, pues, tres de cuatro no está nada mal, ¿eh? Cuando hay que conquistar. Soy todo un profesional. Y bueno, voy a desayunar. A ver, quito ya la cámara y nos vemos en la comida. ¡Eh! Que como pilotes orientales. Bueno, pues ya ha llegado la hora de la comida. No tengo nada de hambre. O sea, es que el desayuno ya era como una comida española. Pero como hay que comer para hacer este vídeo, he decidido hacer las típicas bolitas que se ven sin chan, que se llaman onigiris. O bueno, no sé cómo se dice. Onigiri. Y me he hecho además unas verduritas para acompañar. Que he hecho perenjena, calabacín y pimiento. Que sé que a Sinchan no le gusta el pimiento, pero bueno, su madre le obliga. Y como a mí sí me gusta, pues me la voy a comer. Para hacer la verdura simplemente la he cortado súper finita y la he hecho a la plancha. Y para hacer el onigiri he seguido un tutorial que os dejaré el link abajo. Es el mismo tutorial de cómo he hecho el arroz para el desayuno. Y yo, para rellenarlo, le he echado cebolla cortadita chiquitita con seta picada. Todo eso he hecho a la plancha. Y ya está. La verdura no la voy a probar en directo porque no tiene guste, pero la sonigiri sí. ¡Qué bueno! Voy a terminarme esta delicia. Nos vemos en la merienda. ¡Eh! ¿Qué es la hora de la merienda? Ha llegado el momento. ¡La merienda! Primero que todo me he hecho un té. Un té negro. Porque a Shin Chan le gusta el té, por lo que tengo entendido. Y ya está para acompañar esto de aquí. Las galletitas de Shin Chan. Que compramos mi hermana y yo en Londres. Que por cierto, si no habéis visto el vídeo de Londres. Bueno, los vídeos de Londres. Los tenéis que ver. El spam. Nada, que las voy a abrir ya porque tengo aquí a mi hermana que me quiere matar. Las quiere probar ya. Y yo también. ¡La merienda! ¿Qué llevan? ¿Son veganas? ¿No me ganas a lo mejor, eh? Muy bien. Que son bolsas individuales. Y yo esto no me lo esperaba. ¡Qué mona la bolsa! ¡Uh! Son como... Parecen jumpers cubiertas de chocolate. ¿Esto qué es? ¡Mmm! Están buenas, sí. ¡Mirienda! ¡Wow! ¡La mirienda! ¡Nos vemos en la cena! ¡Chao! ¡Eh! Esta noche cenamos bistec. Y por fin ha llegado el momento de la cena. Como veis me he vestido para la ocasión porque esta noche toca bistec. Obviamente en esta casa somos bellís. Entonces no es bistec. Es Seitan del mercado. Pero vaya que es lo más parecido así visualmente. Y simplemente lo he hecho a la plancha con un poquito de sal, ajo en polvo y perejil por los dos lados. La sal por uno y las otras cosas por los dos. Lo voy a acompañar de estas patatitas al horno con ajo en polvo, perejil, tomillo y pimienta. Y esta zanahoria también está hecha al horno porque como veis en la foto él lo acompaña al bistec de... creo que son patatas. Yo lo he interpretado así y de algo que parece zanahoria. Entonces pues simplemente me voy a echar un par de ellos y vamos a cenar. En realidad me voy a comer uno y medio, lo que pasa es que me quedaba mejor poner dos. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y si es así, por favor apoyadme y dadme un like porque necesito unos focos. Esto no puede ser. Estoy grabando en el aseo de mis padres porque es la mejor luz que hay en mi casa ahora. Y nada, que también agradecería mucho que os gustara este vídeo. Si no es así, pues nada, pues me aguanto. Pero es que me ha llevado mucho tiempo hacer la búsqueda de lo que comía Shin-chan porque yo no me acordaba. Bueno, las galletas sí, pero el resto sí que he tenido que buscar. Y en los capítulos me ha sido muy difícil encontrar los momentos en los que Shin-chan comía. Pero nada, que me lo he pasado muy bien haciendo este vídeo. Y si os gustaría ver más vídeos de este tipo, como 24 horas comiendo como en no sé qué serie o en no sé qué película. Pues me lo dejáis abajo en los comentarios y yo le echaré un ojo. Y si me gusta alguno, pues lo haré. Y ya está. Nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.